366 citas de Charles Purgion Día 71 La palabra de Dios es más que suficiente para interesar y bendecir las almas de las personas de todos los tiempos, pero las novedades pronto fallan. Día 72 Cuanto más espiritual es un ejercicio, más pronto nos cansamos de él. Josué no se cansaba de estar luchando en el valle, pero las manos de Moisés comenzaron a cansarse por tenerlas en alto mientras oraba. Día 73 Él nunca te prometió riquezas, pero te prometió que nada bueno te faltaría. Si las riquezas hubieran sido algo bueno para mí, las habría tenido. Día 74 Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Día 75 Es preferible tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel, que intentar llegar al cielo mediante buenas obras. Día 76 Robamos el poder al Evangelio si dejamos fuera las amenazas de castigo. Día 77 Nuestra ansiedad no vacía el mañana de tristezas, sino que solo vacía el día de hoy de sus fuerzas. Día 78 Personalmente, cuando he tenido problemas, he leído la Biblia hasta que un texto ha aparecido resaltar y saludarme diciendo, fui escrito especialmente para ti. Día 79 No nos cansaremos de esperar en Dios, si recordamos cuánto y con cuánta gracia Él nos ha esperado a nosotros. Día 80 Algunos tratan de llegar al cielo solos, pero los cristianos no son comparados con osos, leones u otros animales que caminan solos. Los que pertenecen a Cristo son ovejas y aman caminar juntos. Día 80